Ya justo Nina nos decía que verte con tu novio la hacía creer en el amor y la inspiraba en esta parte del amor. Ay, mi nini. Es que la verdad es que se llevan muy, muy, muy bien. Se llevan como hermanos grandes y chiquitos. Nosotros no tenemos hermano grande, pero pues es como su hermanito grande. Tuvo un detalle muy especial con ella el 14 de febrero porque a mí me trajo pues mis flores, me trajo un detalle impresionante y a Nina pues la llevó al borde de las lágrimas porque también le trajo unas flores y le trajo un peluche. Y decía, Nina, es las primeras flores que me regalaron en mi vida y fue un detallazo. ¿Qué parecidas consejos de amor a Nina? Es tan chiquita, ¿no? ¿Tiene la preparada? Pues mira, Nina es muy neta. Nina te va a decir, ay, yo quiero novio, pero ahorita dice, ahorita no. Ahorita yo quiero descubrirme, yo quiero ver qué onda, qué pasa, pero sin duda de repente mi prima y yo como que como somos las grandes, luego le damos consejitos de amor. Pero pues Nina, pues en este momento tal vez no tendrá novio, pero sí, ella ahorita como que quiere más como descubrirse ella misma. Pero pues llegará cuando tenga que llegar y ya tendremos que ponerlo a prueba, ¿no? Todos nosotros, no podemos permitir que salga con cualquiera. Te vimos, compartiste pues fotos de tu paseo que tuviste con tu pareja, te vimos muy enamorada. ¿En algún momento han pensado en el matrimonio ustedes? Pues jóvenes, porque así te vemos muy enamorada. Pues miren, yo no hubiera iniciado una relación, por eso nunca había tenido novio, si no me fuera a ver en un futuro con él. Entonces claro que en algún futuro me veo casada con él, sí. Si no, no hubiera iniciado una relación con él desde un inicio. En este momento no, pero sí me quiero en algún momento casar joven, tener mis hijos joven, porque quiero tener varios hijos. Mi sueño también es ser mamá, aparte de ser cantante. Pero todavía no, vamos a darle unos añitos más. A tu papá se le cuestionaba, ¿no? La confianza que te ha tenido en que tú viajes con tu novio y que no vayas justamente a llegar y que igual estuvieras embarazada. Ay, no, pues... Te decía tu papá que ustedes han tenido una bonita comunicación en esta parte. ¿Cómo sientes ese match con tu papá? Porque también lo vemos que es celoso, pero ya te deja. No, a ver, yo creo que yo les he dado razones para que mis papás confíen de mí y pues al final soy una adulta que les ha dado pues justo esa confianza de que voy a estar bien y pues al final soy una adulta que ya pues por esa parte ya puedo pues tener mis propias decisiones, pero pues al final no me hubieran dejado ir si no tuvieran esa confianza en mí. Pues tengo la información que se requiere, la verdad es que confío mucho en mis papás y ellos saben que pueden confiar en mí, entonces pues nada más. ¿Ahora ya viviste en la casa? No, ahorita yo estoy muy cómoda en mi casita. Ya después de eso me preocupo, ahorita estoy muy cómoda. ¿Y la lloradera cuando te vaya? ¿No de tu mamá? Sí, mi mamita, ¿no? Pues yo creo que hasta que me case, la verdad, porque pues disfruto mucho pues esa convivencia en familia y sé que cuando ya empiece mi vida pues tal vez no la tenga tanto como en estos momentos, ¿no? Entonces pues hay que disfrutarlo, pues sigo siendo todavía pues un adulto joven, entonces pues disfruto vivir con mi familia. ¿Y la lloradera cuando viviste para las canciones? No, claro, pues locos, le escribí a Chucho, pero yo estoy escribiendo canciones, le escribí una canción a mi novio, que todavía no ha salido, pero ya va a llegar, pero vienen muchas cosas bien emocionantes, la mayoría de mis canciones pues son coautoría mía y viene mucha música para este año, entonces estén al pendiente de eso. Gracias. Gracias, mía. Éxito.